El sindicalista José Espinosa dio a conocer que es necesario que en el país haya un diálogo, ya que el próximo año la economía decaería aún más. Porque si nosotros entramos en una caída sin control sobre la economía, de hecho vamos a sufrir mucho, porque cosas que ahorita las estamos viviendo, como dicen los nicaragüenses, a medio gas, lo vamos a ver que se van a profundizar. Yo creo y haría un llamado a todos los que están involucrados en la suerte del país a que hagan su mejor esfuerzo para que esto no caiga más y más bien se estabilice y arranquemos hacia adelante. ¿Qué podía hacer eso? ¿Qué podía contribuir a eso? Un gran diálogo, donde se acuerden un plan de nación para los próximos 10 años, donde se establezca el respeto y algunas libertades básicas para la población y la colaboración. Espinosa afirma que el gobierno no puede gobernar sin el pueblo. Necesita la contribución económica del pueblo cuando paga sus impuestos, uno. Y dos, que el pueblo esté contribuyendo a la estabilidad, porque se puede hacer cualquier medida. Y el pueblo viene y la boicotea. Y el pueblo viene y está en contra de eso, no va a servir. Así que el llamado sería a que en estos momentos de, diría yo, de bonanza, donde a partir del 21, 22, comienzan a salir los aguinaldos, y va a aparecer o va a dar la impresión de que todo está explotando en bonanza. Pero después, en enero o febrero, se va a ver la dificultad.